Música Buenos días, ¿Usted es Juan de Armonias? ¡Tú eres la carne! Aquí en el diagnóstico viene que usted tiene cirigotitis A ver, abra usted la boca Saca la lengua y diga A Usted está patada, ¿eh? Usted está patada, ¿eh? A usted hay que ponerle un gotero, ¿eh? A usted hay que ponerle un gotero Súbeme al frescor de tu juventud Esto te va a venir muy bien Esto te va a venir muy bien Te va a relajar, te va a relajar Súbeme a la luz Antes de que separe mi corazón Antes de que se seque la hierba buena Hace falta un chimpón que atapa un chimpón Un gotero y una inyección de carnaval en venas De carnaval en venas De carnaval en venas En este programa y en el próximo Vamos a conocer a fondo a las agrupaciones Que participarán en el COA Estamos en las puertas del campo Al fondo de este callejón ensaya la comparsa La Salaita Vamos a saber más de ella Pues la Salaita es un patrimonio de Ceuta que se olvidó Y nosotros pues hemos querido sacar un homenaje a esa persona La verdad que al principio nos costó un montón Sobre todo porque en verano empezamos Como tú sabes la ilusión de venga vamos a meter una letrilla Vamos a conocer el grupo La gente camino nueva Y la verdad que muy contenta Pero claro después tú sabes ya Nos costó ya más trabajo cuando empezamos Y nos quisimos meter en un local Ahí ya nos costó un poquito más de trabajo Porque la verdad que ningún local Nos abría las puertas Y al final O'Donnell Pues la verdad que fue que se lo agradecemos Vamos un montón porque si no No podíamos haber llegado hasta aquí Hemos pasado mucho frío también Porque había locales que no Nos han abierto las puertas De hecho yo creo pienso que Que el carnaval se lo están cargando incluso Porque no nos dejan abrir locales Hemos estado en O'Donnell Gracias a O'Donnell también Porque nos ha abierto las puertas Hemos estado en la calle Hemos estado en el puerto Hemos estado en todos lados Hemos estado pasando frío Y hasta que hemos acabado aquí Hombre yo creo que si merece mucho la pena Merece más la pena Para los que llevamos este veneno por dentro Esto que que Yo nunca he vivido esa sensación De subirme un escenario Pero nada más que de imaginármelo A mí me llena De ver la gente como Ole, como esto Como te aplaudes Como te acogen Como la calle Como yo digo El carnaval en la calle Y yo estoy deseando Darlo todo en el escenario con mi gente Bajar Y decir ahora sí niña Que no lo hemos Yo llevo menos tiempo ensayando La verdad Pero Ya te digo Con ganas de eso Disfruta la calle Llevamos ensayando Desde verano O sea Imagínate La de ensayo Desde agosto Llevamos ensayando Y es increíble La de trabajo La de hora Y algunos Incluso enseñaríamos muchísimas más horas O sea que Son fatiguitas Como quien dice ¿No? Ella tiene más experiencia Que muchos de nosotros la verdad No cuantos añitos Y otros cuantos añitos Para Hay algunos que llevan muchísimos años Y algunos que a lo mejor Como yo llevamos dos Tres añitos No mucho más Pero bueno Mientras que nos guste Sobre todo veteranía Y seguridad Hay a estas personas Que muchas personas de ellas Que son la primera vez Que van a salir Algunas que son Un poquito Con dos o tres añitos Saliendo Y eso quiera o no quiera Pues aporta un poquito más De veteranía Y me hago la percusión Que echa pa'lante Que es una percusión buena O medio buena Como yo que sé Me considero Pues pienso que eso es importante Que compacta el grupo Compacta el grupo Para las voces Pero no sé qué José es un chiquillo Que el tío está ahí Ahí dándole todos los días Para arriba Para abajo Poniendo su empeño Habla poco Habla poco Pero el tío es matizado La verdad Lo conozco desde que era Un chiquillo De vivir en el mismo barrio Y tal Igual que ti Y la verdad que Muy bien Muy bien la verdad Tiene un Una forma de tocar Por ejemplo el plato Que pocas veces Lo he visto yo aquí en Ceuta Porque toca con el plato canteado Y el tío tiene Un arte que Que Aquí hay muchos bombistas Que van de Que son muy buenos Pero Ese estilo Poco lo tiene Aquí en Ceuta Ahora mismo Yo estoy muy contenta Con ellas La verdad que Se lo están trabajando mucho Se lo están currando Cualquier cosita Que traemos Rápidamente Se ponen Trabajan Todo el rato preguntando Si tenemos cositas nuevas Si Yo la veo muy ilusionada Y muy contenta la verdad Y la verdad que han trabajado un montón Y yo estoy súper contenta Con el grupo La verdad Pues Hemos trabajado Mucho Mucho Desde principio Empezamos Allí en el escenario Del puerto Donde yo Empecé con ellas Porque Las chavalas No tenían sitio De ensayar Y estaban ahí ensayando Me llamó Baby Me llamó Oscar Y digo Pues vamos a Echar ahí Una manilla Y aportar Mi granito de arena Es lo que a mí me gusta Que es el carnaval Y aparte con la percusión Hemos trabajado bastante La verdad Había un momento Que hemos estado Yendo sábado Domingo Veces que hemos ido Una hora antes Que los que cantan Para Para meter unos acordes Para meter Unos cortes O a lo mejor A cambiar punteo A lo mejor Y hemos tenido que venir Y Susanarlo Echar más horas Que los demás Vamos Que Pero todo sea por este bien Que Si Los tenores Y la segunda No están bien Por mucho que tú tires para arriba Eso no No funciona Pero la verdad que Bastante contenta Después de tantos años El volver y encontrarme Este grupo La verdad que encanta de la vida Me ha costado la vida Fin al grupo Porque hay gente que por ejemplo No Vienen de cero No Se cantan muy bien Solas Pero en un grupo Juanmi tú lo sabes Y por ejemplo Yo he cogido a Raquelita Que coge bien el tono Es una tía veterana Raquel Pues mira Da el tono Raquel El tenor Y así una a una Metiéndola poquito a poco Poquito a poco Con mucho cariño También mi mandola También había bronca Pero bueno Que así lo hago poquito a poco Adaptando el volumen Y había gente que por ejemplo Que no se adaptaba Que Pero gracias a Dios Están compactados muy bien Eso es A mí me ha costado un poco Por el tema del volumen A lo mejor de adaptarme A otro tipo de voces Porque yo siempre en mi casa A lo mejor en el típico poblado Cuando estamos nosotros Canto un poco Pero lo que es en grupo Jamás Jamás Me está costando un poco Pero yo creo que Que con la ayuda De toda mi familia Podemos conseguirlo Y podemos sonar como una Que somos La salaita Y a ver si sale bien Este año Esperemos que sí Es una responsabilidad Eso de De tener que meter voces Y demás Porque Te pone muy nervioso Sabes perfectamente Que si Metes la pata Te descuentan En un punto Sabes que No sé Quieres hacer lo mejor posible Demostra que Que vale Pero claro Ya depende Cómo te influyen los nervios En la vida he hecho Voces harta La verdad Lo único que cante harto Eran los coros Y la verdad Que me ha costado Lo mío Pero bueno Aquí estamos A dar callo como podamos Yo empecé a hacer segundas Que no era segundas Era un Ooooo Pues empecé con Con Emi Ya después Lolo Me echó el ojo Y me dijo Se puso En decir El año que viene Vamos a hacer una comparsa Te quiero de segunda Y probó conmigo Fue la que hice la segunda En esa comparsa Con el Lolo En la mal querida Fui yo la única Creo Que fui la única ¿Verdad Elo? Si verdad La única Que hice segunda con él Porque decía Que yo podía Que yo podía La verdad Me he parado mucho tiempo En los carnavales Pero me he parado por motivos personales Mis padres Mis nietos Mi vida Mis cosas Y este año Pues me encontré aquel en la playa Y a la otra me engañó Y ella me ha entangado Y me ha metido otra vez de nuevo Hemos llegado aquí por su culpa Por la culpa de mi hermana Y por culpa del director Que en la playa Con las paellitas Esto lo otro Una cervecita Tal cual El prima El año que viene Aquí os venís Pues aquí hemos terminado Con ellos Me captaron Como yo lo digo Porque yo siempre he estado trabajando He tenido una vida Un poco así Siempre Más de mi casa Y de mi trabajo Y la verdad Que un día Cantando con ellos Como un día normal En la calle El director Me dijo Tú te vas a venir conmigo Y tú vas a vivir el carnaval Porque tú te lo mereces Porque tú no sé qué Vine al ensayo Y la verdad Que hasta el día de hoy Me han cogido todas muy bien Somos como ha dicho ya Una familia Todos a una Me han apoyado Me han ayudado Me animan Y yo la verdad Que súper contenta Cumpliendo como un sueño Pues lo primero de todo Da a conocer Todo el trabajo De estos dos meses atrás A las personas caballas Y a todas las personas Que quieran ver el carnaval de Ceuta Por supuesto En el teatro En el concurso En la mejillona Rodeado de nuestra familia Que de tantas horas Le hemos quitado Pelea con las parientas Pelea con no sé qué Hay que ver Que no nos venís a la casa No sé cuánto Mira que hora venís Y sobre todo Pasar Este rato es bueno Pasarlo con la familia Y disfrutarlo en la calle Sobre todo Me lo estoy pensando Para el año que viene Pero vamos Yo me alegro un montón Porque de aquí hemos salido Yo estoy súper orgullosa De todos De todas De todas mis niñas De mi mami De mi baby De mi marina De todas ellas Y de mi parrampa Que yo cuando entré aquí Digo que le pegaba una pata A los cojones Que me lo cargaba Porque es que no lo podía ver Porque era el puntillita Aquí tenemos la punta Que es la gemita Y después tenemos el puntillita Que es el parrampa Pero bueno Después ya una cosa y otra Ya el parrampa Ya se iba Porque a mí me gusta mucho Juntarme con los músicos Me encanta a mí Todo eso de guitarra Bombas Los toqueteos Todo eso me gusta Y entonces yo Ya me lo he ido ganando Porque con el tiempo También es verdad La gente hay que conocerse Y me lo pasa a Maravilla Me puede el veneno este ¿Qué quiere que te diga? Hay cosas que Llega a mi casa Que yo me sento a mi cama Y me he puesto a llorar Solo Llorando porque Es que hay que ver Que estoy dando la vida aquí Y hay gente que me ha apuñalado Gente que no Gente que... Yo qué sé Cosas que... Pero después se olvida Después se olvida todo Porque esto es una familia Después se hablan las cosas Gracias a Dios Se hablan las cosas Porque aquí no somos una familia Se habla y... Nos entendemos cada uno Y... Amor... Tú has venido aquí al ensayo Y... Lo has visto Tenemos cada uno nuestro carácter Como todo Es una convivencia Pero después de todo Cuando salimos por esas puertas Ahí nos abrazamos todos Nos pedimos todos perdón Mañana otro día Y... Seguimos con eso Siempre por bandera Tanto estar con mi... Con mi hermana y con mi madre Como mi padre Que ha ayudado con el atrezo Como... Estar con mi cuñado Que es mi cuñado Es mi vida entera Es el bombo Yo me levanto a las ocho de la mañana ¿Quién es? Es mi madre Mi madre ensayando Pero así es a diario Luego la otra ¿Esta voz cómo era? ¿Cómo era el telón? Un poquito más arriba Un poquito más abajo quizás Carmen te estás equivocando Que estás liando Siempre Sí Yo llevo el carnaval en vena Más que nada Desde que tengo uso de razón Desde chicas En todos lados Con gente antigua Si no ha sido en la calle Ha sido todos los días Ensayando con mi padre En los locales Viviendo desde las diez Desde las nueve Diez de la noche Hasta la una de la mañana De ensayos De coplas en un lado Cantes en el... En el... En el siete colinas Desde siempre Desde siempre A mi es una cosa que me encanta Me voy a quedar con... Con el grupo en sí ¿No? Las ganas que han puesto Eh... Lo fácil que también nos lo han hecho ¿No? Que tú sabes como siempre Hay algunas cosillas Porque donde hay mucha gente Pero la verdad que... Con eso ¿No? Lo fácil que nos lo han puesto Las ganas suyas de trabajar Y... Y las ganas que nos... Que nos han dado ellas Nosotros dos ¿No? A los que hay a mí Y a Baby que es el autor ¿No? De... De trabajar ¿No? Me pelea mucho con él también Nos dos como si parecía Vamos parecía mi mujer A las cinco de la mañana Ya me estaba escribiendo Baby duérmete eh A las cinco de la mañana Me escribía Y... La verdad que muy bien Muy bien con él Porque nos entendemos muy bien Él es un músico loco Y yo soy un tío loco Entonces entre los locos Nos entendemos La verdad Nada Desde aquí mando un saludo Primero a mi familia Luego a mi segunda familia Y que nada Que espero veros por la calle A todo el mundo Gustaros un montón Y nada Que la Saladita siga por muchos años Nada pues mira Desde aquí darle gracias A mis pilares Vale A Elo A Cito Por... Por quitarme el... La... La segunda por ejemplo Que yo me había muy 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 saturado Y el chiquillo pues me ayuda muchísimo A Raquelita también por ejemplo A... Carmen Mami Bueno a todos Porque todo me ha aportado Y a Rafael Por supuesto Rafael es el... Un... El marido de... De Carmen Mami Que le decimos aquí Carmen Mami Porque es la más adulta Y ese hombre se merece... El oro y el moro De aquí gracias Y de verdad que... De corazón... Él va a ir donde... Él es Saladito Sí o sí Vamos Que estoy muy contenta con mi grupo Las cosas como son Y que... Creo que es el primer año Que puedo decir que... Que los quiero muchísimo Que son increíbles Tienen una muy... Una humildad muy grande Y... El grupo lo vale Las cosas como son No vea Si hay grupo Mientras haya grupo Ahora vea Lo que me pueda... Mi... Mi trabajo Lo que me pueda... Mi... Yo ahí voy a estar Voy a dar 100% Y es una cosa que me gusta Y espero que no se mueran Ceuta Que esto siga para adelante Que... Que vayan saliendo gente Que... Gente que le guste Que no le dé vergüenza Que venga Que nos busquen Si no es a nosotros A otras agrupaciones que se hagan nuevas Que... Que esto tire para adelante Espero llevarme al segundo premio Si... Espero... Espero... Y... Porque no nos van a dar primero Pero yo por mi... Me he llevado al primero Segundo nada más que porque Lo que hemos luchado Y no nos hemos acojonado Habiendo tanto Covid Como habido aquí Un foco de Covid Es un... Venga... Ensayame una semana 10... Todos los días 20 personas Sin ensayar Cogí a la otra Otros 10 días Sin ensayar Demasiado creo eh Que se está haciendo aquí Con todo... Con toda la gente Pita quieta Con toda esta gente Y... Si quieres preguntarme más Que te voy a seguir contestando Una... Una muchacha que cogió el Covid Nos empezamos pegándolo cada uno ¿Vale? Como suele pasar Porque somos muchos Esto es una familia Y... Hemos estado haciendo los test Tanto en el punto de Covid Como... En casa Los lunes y los viernes Por ejemplo Antes teníamos las cosas más duras Lunes, jueves y viernes O lunes, martes y viernes Intercalado para que... Toma las medidas Con su mascarilla Cantaban con las mascarillas Mirando la pared Con las ventanas abiertas Las criaturas con las gargantas reventadas Pero... No había otro método que de ensayar Incluso había 6 o 7 personas con el Covid En casa Y los 5 o 6 Pues mira nosotros vamos a aprender Esto y cuando vengan los otros Lo vamos a enseñar Y... Y así ha sido Yo... Mi expectativa es gustar Que la gente se levante Y ese es mi premio Y... Por mala suerte La verdad y por desgracia No hay otras comparsas Pero a mi me gustaría competir Y si me llevo algún premio Me llámelo por derecho No porque... Haya dos comparsas No se si me explico, vale Pero... Me gustaría competir Yo creo que mi grupo va a gustar Mucho porque... Te digo que es un patrimonio de Ceuta Y... Se lo han cobrado muchísimo a mi La verdad Y se lo merecen Se merecen salir Y se merecen... Ese premio Porque... Ya no el premio de dinero Porque el dinero Va y viene Pero si el premio Que se levante a la gente Y le digan ole Por ustedes Uff... Yo pasármelo bien sobre todo Y que le gusta a la gente No... No espero otra cosa Y... Vivir el carnaval Que es lo más importante Que no se pierda Yo la verdad Que lo... Lo que espero del concurso Es merecernoslo Es que... La verdad Me bajaría muy descontenta Si supiera que... Me han dado un premio Porque hay un... Un vacío Porque no ha habido más comparsa Me parecería muy triste Voy hasta acá Pero... Espero que nos pueda dar corazón La verdad Que la gente confíe en nosotros Y que nosotros lo único que queremos Es pasárnoslo bien Reír Hacer de reír a la gente Que la gente Se vuelque con nosotros Y... Gusta... Gusta mucho Si mira... La rumba... Pues como... Como todo pasa, ¿no? Cuando te... Surgen las cosillas Ahí estaba Oscaisito, ¿no? Y vea que estábamos ahí Tomándonos... Una cervecilla Y... Ellos empezaron... Pum... Venga... La letría por aquí... Y la música... Y así empezó a salir... La rumbita... Y la verdad que... Es muy bonita... La verdad que es muy bonita... ¡Venga! 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 Esperando a ti... Llevo mucho tiempo ya... Pa' cantar contigo... Una cosita de carnaval... De las que a ti te gustan... De las que tienen compás... Un niño te canta... Pa' que pueda disfrutar... Tanto tiempo esperando... Con todo lo que yo pasé... Ha pasado los años... Pero aquí no puedes ver... Mira niño... No sabes cuánto te quiero... Sentadita te espero... Dibujando tu nombre... En la arena... Ahogando todas mis penas... El poniente y el levante... Y el sabor de la mar... ¡Venga! 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 ...y una inyección de carnaval en vena, de carnaval en vena, de carnaval en vena... Estamos en O'Donnell, donde hemos quedado con la comparsa Los Olvidados... ...vamos a conocerla. Todos los caballos nos hemos sentido alguna que otra vez olvidados... ...y entonces atendiendo lo que este último año pasó... ...como punto de partida del enfado, porque el repertorio está hecho con enfado... ...atendiendo a los últimos acontecimientos que ha tenido esta ciudad... ...creo que nos hemos sentido olvidados y los olvidados somos nosotros. La parte visual está ya basada en una película muy famosa... ...que nos da punto de partida de representar a un marginado... ...que así nos hemos sentido muchísimas veces... ...y es lo que queremos... ...a partir de ahí hemos construido un personaje que necesitábamos contarlo... ...y creo que tiene todo sentido contarlo fuera de esta ciudad... ...para que la gente sepa cómo nos sentimos de vez en cuando... ...bueno, bastantes veces olvidados ¿no?... ...y ya te digo, tiene sentido contarlo fuera... ...y por supuesto, por supuesto, aquí en Ceuta. ...lógicamente uno en concreto fue el suceso de mayo de la frontera... ...la ruptura de la frontera, yo... ...aquello me causó a mí un... ...fue una mañana muy triste ¿no?... ...y durante toda esa mañana... ...estuve fraguando... ...yo tengo esto que contarlo... ...tiene sentido contarlo... ...y vamos, no quiero desvelar más porque vamos, está claro... ...tampoco pasa nada ¿no?... ...porque después de todo hay que verlo ¿no?... ...y creo que todo el que sienta... ...que sea caballa... ...creo que se va a... ...a identificar con lo que yo quiero contar ¿no?... ...y en las letras que llevamos... ...van a ver reflejado... ...lo que de vez en cuando a veces... ...todos tomándonos un café con un amigo... ...hemos dicho... ...es que estamos dejados de la mano de Dios... ...es que estamos olvidados ¿no?... ...eso es el sentido de... ...de la agrupación de este año... ...este año ha tocado esto. Yo te puedo reflejar... ...te lo puedo decir en una imagen ¿no?... ...y en una anécdota... ...el día de la presentación... ...Valeriano explicó la idea... ...el propio... ...el propio Valeriano... ...presentó el paso doble... ...y nos miramos todos... ...y la gente dijo... ...es que lo tiene súper claro... ...está enchufado... ...no como se suele decir... ...y la verdad que todo lo que ha ido llegando... ...a la gente la ha encantado... ...la ha encantado el repertorio... ...está súper bien escrito... ...estamos en una época... ...donde hay que aprovechar a Valeriano... ...porque tiene muchísimas ganas... ...Valeriano viene fuerte... ...viene con muchas ganas de contar cosas ¿no?... ...como ya contó en el clan... ...a la amistad... ...como ya con... ...a la ambición en Hasta el Sol... ...y este año pues bueno... ...los he olvidado... ...bueno el grupo estuvo encantado... ...desde primera hora... ...el primer momento que se le presentó... ...la música del paso doble... ...el grupo... ...y el director... ...que fue el primero que lo escuchó... ...dijo que esto era... ...que le gustaba mucho... ...y que era un pelotazo de música... ...y que era por la que había que acostar... ...y tirar para adelante... ...pues la idea la verdad que... ...a nosotros desde el inicio que nos la soltó... ...porque nos la soltó así de imprevisto... ...a mí me encantó la verdad... ...y yo creo que el grupo entero también... ...porque la gente... ...del tirón saltó ya... ...entusiasmado... ...y... ...letra después igual... ...porque letra después de todo lo que ha ido trayendo... ...nos ha ido gustando... ...entonces... ...la verdad que... ...forman entre música con Francis... ...y letra con Valeriano... ...la verdad que forman un buen tándem... ...es una idea producida en un momento... ...fue una ocurrencia de un momento... ...por un estado de... ...un estado de ánimo... ...producido por un hecho en concreto... ...y después lo que vi yo durante todo ese día... ...me sentí mal y digo... ...yo esto lo tengo que contar... ...y plasmar de alguna forma... ...yo sé que el carnaval... ...es alegría... ...es diversión... ...pero también es... ...es crítica ácida... ...que hace falta... ...y protesta sobre todo... ...y eso es lo que he intentado... ...este año en Paso Doble hemos cambiado un poquito el estilo que hemos venido trayendo... ...estos años anteriores... ...hemos estado por un estilo un poquito con más empaque... ...un poquito más gaditano... ...un poquito más... ...se puede decir... ...tocando a Noli... ...la segunda parte de Paso Doble... ...un poquito más reposadito... ...no tan agresivo como hemos traído en otros años... ...de Juan Carlos Aragón... ...así... ...un estilo... ...y este año... ...ya te digo... ...un poquito más empaque... ...más... ...más viñero... ...y creo que va a gustar bastante... ...hombre yo quisiera como todo carnavalero... ...que hubiera muchísimas agrupaciones... ...porque lógicamente... ...la calidad del título que te lleve... ...es la calidad de los contrincantes a los que ganen ¿no?... ...hay otra comparsa más... ...y nos batiremos el cobre con ellos... ...es triste que no haya más número de comparsa... ...por supuesto que a mí... ...me gustaría que tuviéramos... ...muchísimas más agrupaciones... ...para que sea... ...si ganamos... ...el primero, el segundo... ...o el tercero no podemos ganar este año ¿no?... ...que quedaremos el segundo ¿no?... ...si acaso... ...para que sepa mejor... ...ese primero o segundo premio... ...y es triste que no... ...claro yo entiendo que... ...que es por lo que está pasando ahora... ...el mundo ¿no?... ...que es por la pandemia... ...pero... ...aquí estamos ¿no?... ...nos hemos comprometido... ...y... ...contra viento y marea... ...la comparsa va a salir... ...porque ahora mismo estamos... ...también hemos tenido nuestros casos de... ...nuestra emergencia COVID... ...y se ha podido ensayar muy poco... ...pero... ...que esta gente son unos tíos fantásticos... ...yo estoy muy contento con el grupo... ...soy muy orgulloso de ellos... ...y creo... ...no sé... ...que lo van a hacer... ...como siempre... ...nunca me han fallado... ...y son estupendos... ...son gente con mucha experiencia y... ...y cada uno tiene su opinión... ...aunque al final siempre termina la cordura... ...respetándose y respetando la voz del director... ...alfredo en este caso... ...pero... ...cuesta, cuesta bastante... ...con gente con experiencia... ...cada uno tiene su voz... ...y su... ...pequeño amor propio... ...y cuesta bastante... ...tanto musical... ...como a la hora de cantar... ...nos cuesta... ...es muy trabajoso... ...no se lo recomiendo a nadie... ...sí que es verdad que tienen... ...tienen muchos de ellos... ...la inmensa mayoría tienen un criterio propio... ...vale... ...en principio cuando se estaba trabajando... ...de manera más constante... ...sin interrupciones... ...por el tema del COVID... ...sí que es verdad que la comparsa iba... ...un camino con marcha directa... ...por así decirlo... ...y... ...ahora sí que es verdad que las cosas... ...pues la van viciando a su manera de hacer... ...no... ...su manera de cantar... ...a unos quejidos a lo mejor que... ...que no son los que yo... ...me intento meter cuando estamos constantes... ...pero bueno... ...hemos vuelto... ...estamos cogiendo un buen ritmo de ensayo... ...y como te digo hemos tenido que hacer un parón... ...por temas de COVID ¿no?... ...pero... ...la verdad que el grupo es experimentado... ...y eso es lo que nos da la garantía... ...de poder estar este año en el concurso... ...el grupo va solo... ...el grupo no... ...de a poco yo... ...cada aquí tiene... ...cada uno tiene su trabajo... ...yo hago la letra... ...es más todo bien delimitado... ...la música de Francis... ...yo hago la letra y la dirección de... ...y los demás cada uno tiene su papel... ...y yo no me meto... ...yo puedo hacer sugerencias... ...ellos sugerencias con las letras... ...y así vamos... ...y nos vamos de momento... ...y creo que... ...así lo llevaríamos siempre... ...muchísimo tiempo... ...bueno nosotros ya... ...llevamos varios años desde... ...la inclusión en el clan... ...de Valeriano conmigo... ...y la dinámica que tenemos... ...eh... ...y la sintonía es perfecta... ...yo normalmente le suelo mandar la música... ...y Valeriano en menos de dos días... ...me ha respondido con las letras... ...cuajadas y perfectas... ...a lo que yo quería expresar con la música... ...y lo que creo conveniente en ese momento... ...para la agrupación... ...hombre es que ahí... ...hay gente con muchos años de carrera ya... ...y otros somos más jóvenes... ...bueno más jóvenes... ...yo ya no soy tan joven ya... ...pero bueno que llevamos ya un... ...un transcurso largo y tal... ...y hemos estado viéndolo desde pequeños... ...alguno de los que salen ahora con nosotros... ...entonces... ...con más ilusión sale uno... ...porque sale con gente que yo por ejemplo... ...con Ramón Silva no he salido nunca... ...y este año, primer año... ...con Kiko nunca había salido tampoco... ...y son gente que nunca había salido... ...y me está gustando como son... ...y la verdad que muy bien... ...lo que de cantar no hablo... ...porque cantan de maravilla... ...y todos lo sabemos... ...y Alfredo que yo he vivido con él... ...más o menos al mismo tiempo... ...la verdad que... ...muy bien... ...al estar con ellos... ...cuando ellos van cantando... ...yo me alejo un poco... ...tiro algunas vocecillas por arriba... ...me pruebo... ...voy pensando en las que le voy a dar... ...a los demás... ...y yo suelo coger lo que la gente no... ...me viene pasando desde hace muchos años... ...lo que la gente a lo mejor no llega en tesitura... ...o no les gusta... ...porque bueno... ...ellos tienen que estar cómodos... ...a la hora de hacer las voces... ...yo les doy donde se sientan cómodos... ...y donde yo creo que... ...que pueden destacar... ...y bueno en relación a mí pues... ...yo me siento a gusto... ...me hace falta menos ensayos por la experiencia... ...pero bueno sí que las ensayo... ...quedando dos semanas normalmente... ...tres semanas ya me meto en el grupo... ...hacerla pero bueno este año... ...no me va a dar ni tiempo... ...esperemos que salga todo bien... ...la verdad que sí que la segunda... ...es complicada... ...porque es complicada y yo tampoco la sé a la perfección... ...pero bueno ya me va saliendo sola prácticamente... ...algunas cositas pues tengo a Juan... ...tengo a Pepe... ...tengo a algunos que por ahí siempre están... ...y siempre te sueltan... ...que yo por aquí no, por aquí... ...o Juanito también con la guitarra... ...por aquí no, por aquí... ...y entonces uno pues ya va... ...va cogiendo la mejor... ...y las melodías y... ...y eso... ...pero vamos... ...yo me siento muy cómodo... ...yo es que lo mal que se hace es segunda... ...para mí la segunda es el hueso de... ...es la profundidad que tiene un grupo... ...es que son muchas cosas... ...bueno... ...la columna vertebral del tenón... ...pero luego tiene que tener esa profundidad por detrás... ...porque es que no hace falta que... ...que sobresalga... ...tampoco... ...pero que esté ahí... ...la segunda tiene que estar ahí... ...que tiene que sonar... ...eh... ...bonita con sus melodías y su... ...tal... ...pero que... ...para mí es... ...es básico... ...la segunda para mí es básico... ...es una agrupación ya... ...yo no suelo ir mucho... ...porque si yo dejé el carnaval y los ensayos... ...pues no ir allá... ...porque ya después... ...de treinta y... ...este es el cuarenta carnaval que hay en Ceuta ¿no?... ...me lo he currado... ...y ahora los ensayos son... ...tres, cuatro días... ...yo desde que empecé... ...desde septiembre hasta febrero... ...todos los días... ...yo la verdad que no voy mucho... ...pero este año he ido menos porque encima... ...iba y cogido yo el COVID... ...iba, iba a ir y lo cogía... ...iba, mañana voy... ...no que no podemos... ...ya, ya, ya... ...porque han estado me parece... ...cerca de sesenta días sin ensayar seguido... ...entre vacaciones... ...y... 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 ...de alarmas de... ...bueno... ...casos de COVID... ...así ha sido... ...pero vamos a mí me gusta ir... ...me gusta verlo... ...disfruto... ...eh... ...me levanto... ...me pongo de pie... ...grito porque... ...no dejas de ver a 15 tíos... ...hablando por ti... ...y eso es muy muy emocionante... ...fue en el 2019 cuando... ...verdaderamente tenía tiempo... ...y se lo echaba por la tarde... ...yo me aprendía incluso las cuartetas... ...el pasole musicalmente... ...lo tocaba en la casa... ...con la guitarra... ...y la verdad que desgranaba más... ...lo que era la composición musical... ...no... ...en este caso... ...sacaba la segunda... ...buscaba las voces... ...coros... ...comentaba con... ...con Juanito... ...con Francis... ...con los más allegados... ...no... ...con Giles... ...de cómo podíamos meterle mano... ...a la pieza en cuestión... ...este año pues... ...por razones laborales... ...tengo muy poquito tiempo... ...y la verdad que bueno... ...intento planificarlo en cuanto a estructura... ...y en cuanto a tiempo físico... ...no... ...según nos vaya quedando... ...vayamos avanzando... ...yo tengo unas metas... ...no... ...por ejemplo enero... ...tenemos que estar ya con todo cerrado... ...este año ha sido muy diferente... ...vamos un poquito cogidos con pinzas... ...pero bueno... ...yo creo que el grupo... ...como bien dices... ...ha experimentado y... ...y seguramente sacaremos las castañas del fuego... ...bueno venimos con la misma dinámica de otros años... ...intentamos hacer una presentación bastante potente... ...como hemos venido haciendo el año del clan... ...hasta el sol... ...incluso el tren de la vida también... ...y... ...después el paso doble como te hemos comentado... ...es algo bonito... ...que este año es más bonito que otros años... ...más empaque... ...los cumple... ...son cumple de comparsiste... ...como bien sabes... ...el tribillo es obra de Ramón Silva... ...que no es música mía ni letra... ...ni letra de Vale... ...en este caso es de Ramoncito... ...que también nos ha hecho el aporte ahí... ...y después... ...un poco un río bastante dinámico... ...para poder intentar contar la historia que... ...que queremos contar con el tipo... ...y creo que bastante acorde a... ...a lo que llevamos. Ramón es que es de aquí a Dodón... ...yo me criaba prácticamente en su casa... ...en casa de su madre... ...la tita Kange... ...y bueno yo Ramón siempre lo tenía como un referente... ...y bueno en estas charlas de... ...siempre decíamos... ...si salimos un año... ...si salimos un año... ...y este año se da ¿no?... ...es más... ...quiero que salga al lado mía... ...y tener esa instantánea ¿no?... ...una fotito con él... ...porque Ramón es un grande de esta fiesta... ...tiene una voz preciosa... ...y este año pues bueno... ...a ver si os gusta de la manera que... ...que lo he metido... ...el trabajo con Javi... ...con Tomás... ...pues la verdad que es un... ...eso se pone mucho empeño... ...pone mucha ilusión... ...también tenemos un grupito aparte... ...que es en el que hablamos nosotros... ...nos comentamos las cosas... ...nos pasamos nuestras voces... ...por si algún fallito hay... ...y la verdad que... ...estamos los tres a piñón siempre... ...y la verdad que es un buen trabajo. Es verdad que... ...que al ser un carnaval atípico... ...y como dijo Lolo en su día ¿no?... ...descafeinado... ...sí que es verdad que... ...que bueno la gente echa un poquito... ...el freno de mano... ...pero bueno ahora se está acercando la fecha... ...y se le están metiendo el venenito... ...y ya no hay... ...no miramos si hay competencia... ...que la hay... ...ni más allá ¿no?... ...o sea tenemos el concurso en dos semanas... ...y ya vamos a muerte... ...como por así decirlo... ...pero sí que es verdad que la gente... ...pues bueno saléis ilusionados... ...tanto en Ceuta... ...y si tenemos una probable participación en Cádiz... ...el hecho de no poder mostrar la obra en Cádiz... ...por el hecho de no poder... ...de tener que ser inédita... ...pero bueno ya lo hablaremos... ...nos jugaremos si... ...si se puede la descalificación... ...pero por lo menos cántalo allí... ...dejalo grabado... ...que nos sirva de altavoz... ...como dijo el autor en su día. Las circunstancias están como están... ...todavía que yo sepa... ...no hay fecha de inscripción en otros concursos... ...el de Algeciras se ha suspendido... ...es que iremos improvisando... ...de momento... ...si podemos... ...yo creo... ...yo por mí... ...si es cuestión de votarlo y decidirlo... ...yo votaré que sí que vayamos... ...pero estos son 16, 17 personas... ...cada uno con sus circunstancias... ...y claro... ...tener en cuenta que tú sabes... ...trabajo, turno y demás... ...que si desgraciadamente lo impiden... ...pues no se podrá ver... ...pero... ...una pena... ...ilusión hay... ...y buen ambiente también... ...la verdad que... ...hombre, tenemos ganas... ...es que tenemos ganas... ...y es lo que nos pasa... ...el problema es... ...que con tantas ganas que tenemos... ...cada vez que pasa cualquier... ...bache otra vez, parón... ...otra vez... ...pues te vienes abajo... ...pero luego cuando ya ves que otra vez... ...va la gente para arriba... ...y dices bueno, venga... ...y te entra otra vez la ilusión esa... ...y se va acercando... ...que se va acercando ya es... ...el concurso... ...y uno tiene ganas de también demostrar... ...lo que es... ...el trabajo que tienen muchos ahí detrás... ...en principio empezamos con... ...bastantes medidas de seguridad... ...vimos que la cosa se estaba relajando... ...la incidencia... ...aquellos meses de octubre, noviembre... ...ya en diciembre... ...pues tuvimos que frenar ¿no?... ...los ensayos... ...recuerdo que fue el día 7... ...el último que hicimos... ...porque claro la incidencia... ...se disparó ¿no?... ...y bueno la verdad que... ...estamos empezando con tres días... ...vale, separaditos... ...buscamos otro local de ensayo... ...porque en el que ensayábamos habitualmente... ...era bastante más reducido... ...pero la verdad que bien ¿no?... ...y bueno tuvimos que hacer el parón ese... ...el 7 de diciembre... ...hasta el 24 de enero... ...volvimos y bueno... ...y ahora hemos tenido que hacer otro parón ya... ...por fuerza mayor ¿no?... ...hemos tenido casos de COVID y demás... ...bueno hemos tenido bastantes problemas este año... ...la verdad que en cuanto... ...el tema de ensayo... ...ya no solo por la situación que estamos viviendo... ...sino porque... ...en noviembre tuvimos la baja del Caja... ...Juanito que era la guitarra tuvo que pasar a la caja... ...hemos tenido que fichar a última hora... ...a Tato por problemas también de COVID... ...de otro músico nuestro... ...y... ...intentando salvar la situación... ...porque vemos que también que el carnaval nuestro... ...está un poquito flojito... ...y no podíamos dejarlo solos... ...aunque... ...hubiésemos intentado a lo mejor... ...debido a la situación... ...no salir a lo mejor aquí en Ceuta... ...y haber dado el dodo de pecho en Cádiz... ...con más tiempo de ensayo y demás... ...pero... ...hemos tenido que decidir... ...que si no el carnaval nuestro se muere... ...hay que intentarlo... ...que sea lo último que hagamos... ...bueno está costando mucho trabajo... ...pero cuando nos da uno positivo... ...el otro porque no sé qué... ...y al final siempre estamos liados... ...pero bueno... ...vamos a retomarlo como se pueda... ...y vamos retomando ahí poquito a poco... ...y vamos enganchándonos... ...a ver si... ...sabe bien la cosa... ...porque está la cosa de complicar... ...la verdad que es bastante curioso... ...nos pilló... ...faltándonos los cuplé, el estribillo... ...y tres cuartitas de popurrí... ...la presentación tocada prácticamente... ...de principio a fin... ...pero no definida ¿no?... ...sí que es verdad que bueno... ...estuvimos haciendo trabajo en casa... ...yo adelanté prácticamente... ...quedé con Francis y grabé... ...todo lo que teníamos hecho ya... ...para que no se olvidara... ...pero no dimos piezas nuevas ¿no?... ...porque no me gusta que la gente bicie... ...cosas que no se han ensayado in situ ¿no?... ...y la verdad que bueno... ...sí que es verdad que al volver... ...tuvimos que retocar cositas... ...que se estaban olvidando ¿no?... ...porque no es lo mismo ensayar... ...en un local de ensayo... ...con el director en su sitio... ...con la percusión... ...a ensayarlo mediante un vídeo ¿no?... ...entonces pero bueno... ...la verdad que como bien dices... ...son gente experimentada... ...y en una semana prácticamente... ...seis ensayos, siete ensayos... ...la gente se ha puesto las pilas... ...se ha puesto las pilas y bueno... ...hemos retomado y... ...la verdad que bastante bien... ...y de los 23 años creo que han sido 22... ...de guitarra... ...porque el primer año fue... ...el que salí de bombo... ...y el resto pues de guitarra... ...me tienen ahí condenado... ...no puedo ir a los pas... ...no puedo ir a ningún lado... ...siempre tengo la guitarra a colgar... ...a veces un año me quitan... ...que me ponen aunque sea vendiendo libretos... ...empecé con algunos... ...en los yonkis... ...después ya... ...el clan... ...y ya fuimos renovando ya hasta el sol... ...y la verdad que ellos... ...son amigos míos... ...yo con ellos encantadísimos... ...y para cualquier problema... ...aparte de la comparsa... ...también están... ...que no es... ...solo el grupo en sí de comparsa... ...entonces pues... ...yo muy contento con el grupo que tengo... ...la comparsa familiar... ...también está mi tío Pepe... ...hemos tenido otros años... ...que hemos tenido también más familiares... ...incluso he llegado a compartir... ...escenario con mi abuelo... ...y... ...es algo bonito... ...espero poder seguir muchos años en el carnaval... ...y poder compartir algún día... ...escenario con mi hijo... ...espero... ...nada... ...lo único que intentemos disfrutar del carnaval... ...y que hagamos de esta fiesta nuestra... ...lo mejor posible... ...a pesar de la pandemia... ...y que animo a todos los caballos... ...a que... ...a que se disfracen... ...se pongan dos coloretes... ...que aunque no haya carnaval de calle... ...que nos veamos en cualquier esquina... ...y por lo menos disfrutemos de esto... ...y no lo dejemos que se pierda... ...que nos van a ver por la calle... ...que espero que empaticen... ...o por lo menos que... ...que cuando oigan el repertorio... ...que... ...que se pongan en mi lugar... ...que yo lo he hecho enfadado ¿no?... ...porque... ...era el momento de estar enfadado ¿no?... ...y ya está... ...si... ...si no ven en mí... ...otra historia de otros años... ...este año ha tocado hacerlo enfadado... ...pues nada... ...para este carnaval... ...que disfrutemos... ...que la gente... ...que se vaya a la calle... ...que nos escuchen... ...sobre todo que nos escuchen... ...y que disfrutéis mucho... ...el día del concurso... ...que espero que la gente esté con nosotros... ...que... ...que nos den un buen recibimiento... ...porque hemos hecho un sacrificio... ...eh... ...muy grande... ...incluso arriesgando la salud... ...porque este año pues bueno... ...que no haya carnaval de calle... ...haya carnaval de copla... ...y... ...y que lo disfruten ¿no?... ...que vayan al concurso a disfrutar... ...dejando la... ...la competición a un lado... ...que nos aplaudan a todos... ...y que aquello sea una fiesta... ...un gotero y una inyección... ...de carnaval en vena... ...de carnaval en vena... ...de carnaval en vena...